Empieza, 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 dale, dale Uy, ese gran Willy fallida, boludo Toma, anda a buscarle, hijo de puta Ay, que hijo de puta, volvimos a vivir, boludo ¡Jawel! Esperaba un smash y le hizo así Y acá, te acaricio, te acaricio el pecho, Brian Eso, en cancha de once, se aplaude Dile Yo estoy podrido, siempre la misma música, boludo Dale, déjese el pelotudea, dale Y el partido empezó a las 12.05 Venga, a las 3 de la mañana y no terminaban los dados Ay, Dios ¿Cholo? ¿Te acuerdas? ¿Habrá muchas capillitas? ¡Eeeeh! No, no, Nahuel, no, no Por lo menos con Nahuel la cámara, ¡no se mueve! No, 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 no La carta dice el motivo Uy, casi lo arranca la cabeza, boludo ¿Eso? ¿Eso? La carta dice el motivo No, la carta dice el motivo La vieja dice el motivo ... she czyli Que ha cometido Nahuel Que ha cometido Nahuel Que ha cometido Nahuel No, parью, la genera la letra Ha venido a cocodrilo y no se... algo, algo así... vamos a buscarle la... Ya castro se cele emotivo, preso, bail, Ron... Cazro... Uy bueno, 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 le afecto a Novo, le afecto. Le afecto, le afecto. ¿Cuánto va? ¡Opa! Le mostro... El emotivo con que te... No, 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 no. Ya es para adultos eso. Se los festeja calladitos, 7-4. 8-4 Brian 9-4 Cada vez más cerca la victoria Uy, de pasar a la final 10-4 Y esto es match Y esto es match Y esto es match Tienen jugado al tercer puesto, ¿no? Tienen jugado al tercer puesto Sí, tienen jugado al tercer puesto Y después la final Señores, game setting match Brian Greco Nassiko Footloop Con vos Con Nahuel, con Nahuel Con Nahuel Nahuel Una fecha más, Nahuel Una fecha más A vos Vení, vení Hacer hinchada conmigo Vení vos Nosotros ales amo Nosotros ales amo Ponga huevo Que a la voz Ote, 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 va, va, va Nahuel, vos, sos puto Nahuel, vos, sos puto Nahuel, vos, sos puto Eh, no es algo de bol, boludo Tiene menos objetividad que las estadísticas que revisás, boludo, para el examen No, no, no No, no, no ¡Fuerza! Oye, Nahuel, otra vez montándose a la mesa, no, boludo Nahuel, acomoda la mesa como si fuese una cama de dos plazas Ja, 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 ja Oh, yeah Oye Ah, ja Ac tanta bla Fuu Fuu Full auto Ah, no, esta empezando a quedarse un poquito Puedo enfocar los dos, boludo Pongamos Quilapayun y es más entretenido esto De onda, pero si, sabelo ¿No podés editar el video para que tenga después música de fondo en Quilapayun? Si, como podés, se puede Va a ser un trabajo medio árbol nomás, pero si se puede El otro tiró de la patada, no, viste Me iba a dar igual 2-1, no, 2-4 Arco Pasas yo, Arguello Pasas yo, Arguello, dice el otro ¿Querés, Arguello? Si, dale No, no, no Ahí va 4-4 Chucho Cazosa Chucho Ahí está Nahuel, te voy a sacar los pantalones del Orto, Nahuel Vamos a hacer que se cubren los pantalones Orto en Argentina es culo En todo caso, Orto en Argentina es que vamos a sacarle los pantalones del culo Chuchas ¡aaaah! Estos escuchás? ¿Me escuchás? ¿Estás escuchando? ¿Cuántos dice? Bien, insultos Un karaoke ¿Está bien la pieza? 5 a 3 ¡Quiet, por favor! ¡Quiet, por favor! ¡Thank you! 5 a 4 ¡Saquen a los hooligans! 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 ¡Quiet, por favor! ¡Gracias! ¿Cuánto? 1 ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Futo, puto, 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 puto! ¡Sí! ¡Futo, puto, puto, puto! Esto se ha convertido nuevamente en Rusia con tormentinos Eeeeh, pernudo, eeeeh, puto Joder, puto Joder, puto Joder, puto Vo' me tené que llamar a los gatos. ¡Algestira, Algestira, Algestira! ¿Algestira, Algestira? ¡No hay destina ya, está margeándose! el habilo está cagado ¡Está cagado! ¡El habilo está cagado! ¡Cien hombre! ¡M catch point! ¿Más de Nahuel? ¿Más para Nahuel? ¡Nos, hijo de puta! ¡Hijo de puta!